Somos copas de agua de un mismo río Cuando alguien engaña a otro se hiere a sí mismo Son imprecaciones lanzadas al espejo No avanzamos nada, son rutas de cangrejo ¿A dónde iremos a parar? Por el techo roto se nos mete el agua fría Tiene el corazón un agujero de alfarería El tiempo que da vida no es más que un cerdo viejo Y nosotros como Alicia corremos tras el conejo Que pretendemos ganar Viento, río, mar, estrella y amor Nos olvidamos que somos Gotas de un mismo río Llevamos una carga muy pesada Sobre los hombros Pero el perdón y un abrazo Limpian los escombros All you need is love Mirándote al espejo Cantar, besar, tocar No es nada tan complejo Lo mejor es amar Lo mejor es amar Dios, 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 Dios Gracias.